Bienvenidos al canal de noticias de Colo Colo, pon atención a esta noticia. Noticias sobre el futuro entrenador del equipo Albo se filtra en la web. Acaba de salir ahora en el Monumental y está repercutiendo en la web. Si no quieres perderte ninguna noticia de Colo Colo, suscríbete al canal, porque todos los días hay actualizaciones de Colo Colo aquí. Voy a aclarar todo ahora para ti. Antes de continuar, deja tu like si amas a Colo Colo apasionadamente, sin más palabras, vamos allá. Marcelo Bartixiotto, ícolo Colo Colino y campeón de la Copa Libertadores en 1991, filtró una información caliente sobre el futuro técnico del cacique para la temporada de 2024. Prepárense para lo que está por venir. Colo Colo está en busca de un nuevo comandante después de la despedida de Gustavo Quinteros, que concluyó su ciclo tras ganar la Copa Chile. La directiva de Blanco y Negro decidió no renovar el contrato del entrenador argentino, abriendo camino para un nuevo líder en el banquillo. La lista de posibles entrenadores ya circula intensamente, con nombres como Gabriel Milito, Gabriel Jaínse, Jorge Almirón, Jorge Bave y Diego Coca ganando fuerza. Sin embargo, el tiempo es un factor crucial, y la directiva de Colo Colo estableció como plazo máximo el 31 de diciembre de 2023 para cerrar con un nuevo técnico e iniciar la preparación para la temporada. Marcelo Bartixiotto, en una revelación exclusiva durante una entrevista en ESPNF 90, dejó a todos intrigados al mencionar la existencia de un candidato nacional en consideración para la posición de entrenador. Hay un técnico chileno en la lista, pero no puedo revelar su nombre. Me lo dijeron desde dentro del club, confesó Barty, provocando la curiosidad de los aficionados. Jaime García, José Luis Sierra y Héctor Tapia fueron algunos de los nombres que circularon, pero Bartixiotto aclaró que no se trata de ninguno de ellos. El misterio planea sobre la identidad de este posible entrenador nacional, generando especulaciones y ansiedad entre los aficionados colocolinos. No es raro tener entrenadores chilenos al mando de Colo Colo en los últimos años, con figuras como Ivo Basei, Héctor Tapia, José Luis Sierra y Mario Salas. A pesar de las preferencias por entrenadores extranjeros, Bartixiotto sugiere que la nacionalidad del futuro entrenador puede sorprender. Con el tiempo apremiando y la pretemporada comenzando en enero, la directiva de Blanco y Negro iniciará las primeras entrevistas en los próximos días. La decisión de tener un entrenador nacional o extranjero es ahora una incógnita que agudiza la curiosidad de los aficionados. Y ahora, aficionado de Colo Colo, ¿quién crees que debería liderar Colo Colo? Deja tu opinión aquí abajo y hasta el próximo vídeo.